Con la participación de 2.612 docentes y directivos docentes de 32 delegaciones del país, se llevó a cabo la tercera versión de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio, el evento deportivo, organizado por el Ministerio de Educación y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, con el acompañamiento de Coldeportes. Tuvo competencias en ajedrez, atletismo, baloncesto, fútbol, fútbol sala, natación, tejo, mini tejo, tenis de mesa y voleibol. Con total éxito registramos la realización de la tercera versión de los Juegos Deportivos y el Encuentro Folclórico del Magisterio Colombiano. Hace parte de la política integral de bienestar para todos los docentes del país. Tenemos la participación de 33 delegaciones de los distintos departamentos. Hay 10 disciplinas deportivas en las que están participando cerca de 2.600 docentes y muestras folclóricas de todo lo largo y ancho del país. Estos espacios son para el bienestar de nuestros docentes, para que también puedan tener espacios de construcción, de compartir y seguir creciendo como docentes para aportarle a la calidad de la educación en Colombia. Lo más importante para nosotros son los niños, pero también que hay que hacer deporte de una u otra forma. Estimulan lo que es el bienestar laboral. Yo vivo con mucho orgullo y les cuento a mis estudiantes que deberían estar practicando un deporte. Porque somos el ejemplo que le damos a nuestros estudiantes. Trabajar en equipo significa utilizar las potencialidades que tienen los demás. Apoyarlos. Siempre trabajar en equipo es mucho mejor que solo. Para la muestra, mira, medalla de oro. Estos espacios nos permiten demostrar que la labor del educador debe trascender más allá de un aula de clase. Y a través de la música se enseña toda la infinidad de valores que se despliegan del amor, del respeto y de la solidaridad por el otro. Estamos acá presentes en representación del departamento de La Guajira, fortaleciendo nuestra identidad cultural, que es lo que a diario hacemos en nuestra labor docente. Mi nombre es Ramiro, mi seña. Me gusta mucho bailar, la cultura, soy del llano, soy docente de profesión. Es una experiencia única porque nos podemos integrar con los demás docentes de todo el país. Poder llevar un pedacito de cada una de las diferentes regiones a nuestro departamento, el Tolima. La oportunidad de conocer mucho más del folclore colombiano. Es una puerta para nosotros mostrar que el departamento del Guaviare posee de múltiples etnias culturales. Tamboras de Santa Marta, yo les vengo aquí a cantar y que viva el Magdalena, la cultura y la educación. El camino a la paz. De acá seguramente saldremos todos ganadores con aquellas apuestas regionales que obtendrán también los mejores resultados. Pero serán ganadores en eso, en una gesta pacífica de encuentro, de deporte, de avanzar en mejores acciones con respeto, tolerancia, regocijo por el otro y por el país. Gracias. Gracias.